Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel, mi nombre artístico es Laid Nat Rose, tengo 37 años, soy un artista escénico en proceso de resurrección, porque estoy tratando de volver a vivir del arte como lo hacía antes. Actualmente mis pasatiempos son pasar tiempo con mi gatita que se llama Mía, jugar con ella, manejar moto y aprender sobre filosofía. Tengo una presentación al directorio y no sé si usar corbata ancha o... Tengo una presentación al directorio y no sé si usar corbata ancha o... Mi enamorada me terminó y siento como un... Sí, y también me siento... También. Mi enamorada me terminó y siento como un... Sí, y también me siento... También.